¡Mmm! Estamos llegando a Isla Deseo, Night Club El Deseo Night Club, nace el sabor y la gozadera de Nueva York Para bailar y gozar hay que disfrutar, Deseo Night Club Allí se pasan muy bien con la salsa super ok, en la capital del mundo Con la Nueva y la vieja guardia, juntos en la misma casa, es en Deseo Night Club Los domingos no están contados, en el contato de Ken, la salsa vieja botella Tienes Andung y primor también, con la belleza de la reina Queen Amaya la embajadora de la salsa y el dinámico, DJ Papa El viejo alejo sabe que en Deseo Night Club, siempre estamos estando contentos Siempre atentos, esperando un nuevo encuentro En Deseo Night Club, resolución Artículo 50, en Deseo Night Club, la rumba está completa Si voy a decirte la verdad, escúchala bien Cuando vayas a Nueva York, visita Deseo, en el contato de resolución Y avísame también, Artículo 50, en Deseo Night Club, la rumba está completa Si lo digo, 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 donde nace el sabor, el sanguí, donde dormido tras dormido En este club, te hacen solución Artículo 50, en Deseo Night Club, la rumba está completa Escucha, y yo lo conocen en 2020, mi abuela lo visita en los noventa Cuando una rumba monstruosa, son naves en el condado, conducida por la diosa Cuyamaya, esa cita ventaja, arriba, arriba, sube esa mano latino como él Mi saludo desde Cuba, a los aceros en la calle 8 Vamo Ven pa' que baile, ven pa' que baile, ven pa' que doce Con Deseo Night Club, con Queen, el pa' que te lo goce Ven pa' que baile, ven, ven, ven pa' que doce En Deseo Night Club, para que vean que estoy en ella Ajústate en la salla o allá Báilalo, miren lo que viene ahora Gózalo, la rumba si tiene swing Báilalo, cuando llega DJ Papa Gózalo, se forma el party sin fin Báilalo, salsa, bien caliente Báilalo, Nueva York, avisa la gente Gózalo Se quedaron gente ¡Claro! Que no se pone caliente Pa' la gente de Perú, Francia, Italia, Bélgica, Canadá, Colombia Que nadie se me quede acá Estamos en 51, 15, Avenida Rosenberg Con Dado de Ken, 11, 37, 7 Visítanos cuando quieras Señores que estén hasta afuera ¡Camela! De parte de todo el equipo de Domingos en Deseos Night Club Un feliz año 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!